bienvenidos una vez más a un episodio de sobreviviendo a las noticias estamos de muy temprano hoy sábado tenemos una cara de sueño impresionante pero es que hay que arrancar temprano porque quiero subir mucho contenido hoy quiero subir después de este vídeo uno de los mejores botinacos suscriptores y luego la tarde vamos a hacer un top y también vamos a estar subiendo un nuevo análisis por supuesto como les comenté ayer esta oportunidad de acompañar hola y nada lo que vamos a estar haciendo como saben el concurso despertó muchísimo interés de parte de que fui de parte de todos los suscriptores la comunidad hispana tuvimos más de 600 dibujos duró durante toda la semana el concurso y ayer en la noche ya como que seleccione lo que vendría siendo los ganadores se cerró el concurso es exactamente y entonces seleccionamos el ganador y también seleccionamos por supuesto a los cinco oa los otros cuatro parte del ganador que ya está pasando los dibujos aquí para que sean tomados en cuenta y quién sabe y si le dan un tipo de premios también porque cuando hizo verónica la publicación en el disco oficial habló no de un ganador sino de primera varios pero no lo sé de eso sí no es confirmado ya se los diré el lunes cuando verónica se reincorpore porque ya no no tiene contacto con nosotros durante el fin de semana que lo que vamos a estar haciendo vamos a arrancar con los dibujos los cinco que quedaron como que seleccionados allí de último por supuesto el ganador vamos a ir leyendo su nombre con la ayuda de ari vamos a ver la descripción que puso cada uno de ustedes y al final vamos a hacer algunas menciones honoríficas entonces bueno vamos a arrancar con lo que vendría haciendo y quedó en el quinto lugar y se lo dejo a ari para que les lea la descripción bueno y en el quinto lugar quedó bestia podrida que tiene de vida 2500 puntos está ubicado en el sector 7 el ataque especial es golpea severamente al jugador con sus antebrazos de huesos calcificado y es rápido al moverse pero lento al atacar tiene reducción de daño este dibujo en especial me gustó porque tiene un aspecto bastante interesante no es algo que yo no me hubiese imaginado y el creador que fue bueno que ahora es eje z m y tuvo mucha imaginación al ponerle la cola es como que una combinación de son las extremidades están geniales están muy 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 interesante muy buena muy buen dibujo muy bien trazado muy bien todo la verdad que me gustó bastante sobre todo las extremidades de las garras y también tiene como que una combinación en las piernas son bastante parecidas a la de un minotauro me gustan bastante la cola se ve genial el aspecto se ve muy pero muy brutal muy a lo al estilo de todo lo que sabemos que hay en este mundo bueno en todo el mundo post apocalíptico y eso fue lo que me gustó que muchas personas tomaron mi consejo de llevar lo que vendría siendo estos zombies a más o menos lo que se maneja recién vivo que son estas mutaciones de seres humanos que al final quedan transformados en estas bestias vamos a pasar entonces a lo que vendría siendo el cuarto lugar y también están muy bien ambientados en el sector que están poniendo sí así que eso eso de verdad me sorprendió yo estoy viendo todos los dibujos así que de verdad felicitaciones me sorprendió no la verdad que yo no imaginé que hubiesen haber tanta participación que es sumamente sorprendido gratamente ahora 600 más de 600 diseños fue una locura ahora vamos al cuarto lugar de parte de rodrigo king nombre torturador vida 2500 otra vez colocando lo que vendría siendo una especie de zombie jefe área desconocida habilidades golpe crítico con machete gigante vean que genial e incluso nos pasó un par de imágenes allí lo que le faltó fue un poquito de color pero se puede notar el gran diseño que tiene y por eso creo que todos los usuarios lo colocaron en el cuarto lugar golpe que disminuye la vida durante 30 segundos y al disminuir su vida en 500 aumenta su velocidad es decir más o menos como que te golpea y tu vida no desciende de forma automática sino que desciende en el tiempo y aparte cuando su vida o cuando le quedan apenas 500 puntos de vida su velocidad aumenta y se vuelve más peligroso daño común 30 puntos daño crítico 90 puntos daño desangrado 10 por 30 segundos muy genial de verdad me gusta mucho el aspecto tomó por supuesto algunas ideas de zombies que todos hemos visto en la gran pantalla sobre todo en lo que vendría siendo en películas de recién ido pero está bien estaría basarse en algún tipo de cosas nosotros no somos creadores de las cosas al 100 por ciento por eso me parece que fue una buena elección de los suscriptores ahora vamos a pasar al tercer zombi o al tercer lugar uno que ya que fui le gustó muchísimo lo utilizaron en su publicación pero bueno a los suscriptores le gustó como un tercer lugar que está bien que hay tercer lugar de 600 es anotar en un principio yo pensé que este iba a ser el ganador porque me pareció interesante o sea el diseño increíble el diseño increíble increíble y fue dibujado por next y o sea guau le sale pusiste muchas ganas al dibujo el zombi al parecer evolución entonces al principio nada más tienen 300 puntos de vida que es el del lado izquierdo aquí flaquito 500 al 500 puntos de vida y luego evoluciona entre uno que aumenta la vida 1500 y luego viene como viene siendo como el mayor jefe 3000 puntos de vida el ataque 10 en fase 1 80 en fase 2 y 450 en fase 3 o sea te mata de un golpe entonces aquí te diríamos este enemigo se encuentra en lo profundo de los laboratorios que estarán cerca del gigantesco cráter misterioso en la fase 1 puede convertir puede confundirse mejor dicho como un morderor en la fase 1 puede confundirse con un mordedor rápido por sus características hemos repetido esa puta línea como yo decir a medida que va a medida que va comiendo gana masa muscular y también se regenera por medio de la profagia en producto de los humanos encarcelados desnudos para las pruebas tratando de inhibir la mutación en la fase 2 tiene más fuerza que un adulto pero aún es derrotable no tiene tanta protección en la fase 3 es mejor evitarlo a toda costa no merece la pena arriesgar la vida para combatirlo sus huesos se han salido del cuerpo en forma de puntas filosas que lo usa como arma armadura y escudo de cerca si queremos acercarnos a él es extremadamente ágil en esta fase es decir en la última la tercera y se rumorea que sólo los 15 primeros infectados sumada a la radiación del lugar dieron como resultado a estos monstruos merodeadores es decir no solamente es un diseño increíblemente genial yo sé que muchos de ustedes querían que éste ganase lastimosamente todo queda de parte de la comunidad de todas maneras el ganador de segundo lugar también son muy buenos pero sin duda me gustó muchísimo el hecho de que haya puesto algún tipo de evolución los diseños bueno como les digo son brutales son geniales y bueno también está colocando acá de que no hay muchos solamente 15 porque fueron como que los primeros en mutar los primeros de ser expuestos no solamente la infección sino también a la radiación muchas gracias de ver a nex más conocido como nex porque realmente tu diseño fue fuera de serie y espero que crece de alguna otra forma le llame la atención y se ha tomado en cuenta para el futuro te gusta el nombre de suerte si el nombre está el nombre está increíble está brutal brutal vamos a pasar entonces al segundo puesto un diseño que le faltó color pero sin duda es increíble a la comunidad le encantó bueno este zombie se llama a eterno muerte aparte de alejo alejo exige la vida son cinco mil puntos esto sería como que el súper jefe de las cenas está en el bunker charlie que me parece bien porque está ubicado en el sal lo divide el río no el tipo de son bien un final boss por obviamente yo creo que este zombie sería derrotado por por los clanes es ese jefe que tú vas a matarlo con gente la velocidad es media lenta irá caminando a atacarte a sus ataques normales de punto 5 cuando llegue a mitad de vida aumentar a punto 8 y cuando tenga 500 de vida a uno las habilidades normales te atacarán con los cráneos que sostienen en ambas manos cada golpe te no quiera 0.7 segundos o sea es súper rápido la habilidad especial es cargar a un ataque giratorio agarrando los cráneos utilizando las vértebras como en látigos si te logran alcanzar mueres me parece que está brutalmente increíble o sea yo yo me puedo pensar cómo se le ocurren estas ideas si yo tuve una idea de un zombie verdad para crearlo físicamente pero cuando viene ataque especial yo si no no es que la verdad es que la imaginación de los suscriptores en este concurso fue brutal y por eso que llamó la atención del propio que feel y no soy inventos míos ustedes vieron la publicación en todas las redes sociales en disco en facebook en twitter ahora fue muy pero muy genial la segunda habilidad especial es cuando llegue a la mitad de su vida agarrar 2 los dos cráneos lo juntará y lo utilizará como un super látigo y con un ataque directo como el ciego atacará de los estrellará contra el suelo haciendo parte del ataque directo un temblor el área del temblor será lo suficientemente grande como para que tu único lugar sea los lugares cerca de la esquina del mapa o sea que si este zombie está en el medio del mapa la única forma que salga corriendo a una de las esquinas del cuarto imagínense que está en el cuarto de zombie ciego y están peleando contra el ciego en el centro en el centro del cuarto y lanza el ataque especial de temblor la única forma de no morir es irnos a una de las cuatro esquinas entonces imagínense si estamos en un grupo estamos matándolo con un grupo de clan todos tenemos que correr a las esquinas porque no de acuerdo incluso se me hace me parecido a una especie de zombie o de jefe final estilo world of warcraft debilidad entonces sería ninguna el arma que le bajaría considerablemente la vida es el lanzagranadas y las recompensas nos colocaron recompensa eso me gustó bastante al ser un zombie difícil de matar te hará cierto tipo de cosas aleatorias 100% de huesos 10 placas de acero un plano morado de cualquier arma y una habilidad para utilizar un plano morado de cualquier arma es decir esas habilidades que dentro de poco vamos a tener como lanzar la lanza para la redundancia 55 por ciento 30 tickets rojos su cabeza también dos planos morados de armas de largo alcance y 10 por ciento de probabilidad un disquet el diseño de leopardo y tres planos morados que requieren habilidad realmente me pareció fenomenal fue uno de los pocos que puso recompensa eso creo que ese tipo de cosas le agregan un plus y es que recuerden que el concurso no era tanto el diseño como tal claro el diseño era lo más importante pero también era ver qué nombre le ponían dónde lo colocaban las habilidades especiales las recompensas como hizo acá nuestro amigo eso iba generando que a las personas le llamase la atención y evidentemente votarán con él pero de verdad o sea tiene un diseño increíble mirar el látigo por acá los cráneos en la cabeza o sea la mutación el hueso aquí saliéndole de la pierna me parece que la pensó muy bien y tiene un zombi que tiene un aspecto terrorífico que no quieres ir a matarlo solo o sea no vas a poder un aspecto de verdadero jefe final si quedó brutal de ver a que me gustó muchísimo y es lo que les digo en el tercer lugar no diría bueno pero el diseño de nex de haber ganado pero cuando ves este aunque le falta color está increíble y la descripción también es increíble esa la recompensa en la vota de alejo y bueno ahora sí vamos para el ganador ahora vamos para el feliz ganador un zombi que a diferencia de los cuatro primeros que hemos visto del segundo tercer cuarto y quinto lugar no es un jefe pero quedó muy genial porque ese tipo de son mis que realmente llama muchísimo la atención el diseño está muy pero muy bien le colocó color venía haciendo la autor selafio nombre explorador caído pide 500 puntos área evento ficticio de ojos estrellado es decir este jugador se creó un evento nuevo donde solamente va a estar este zombi habilidad especial ataque a distancia estirando la columna de su brazo cada ataque tiene 10 por ciento de probabilidad de arrastrar al jugador hacia el zombi cada ataque de arrastre también exitoso aturde al jugador por un segundo huye del jugador hasta estar a la distancia máxima desde la cual puede ejecutar su ataque especial que vendría siendo el ya mencionado su habilidad es que tiene poca vida y una defensa pobre mi opinión este son bien es que ya no necesariamente tiene que estar en un evento especial es que puede estar en una zona roja intermitente como lo hace el grande verdad y que te saque tenga la vida un poco más difícil en la zona que ya de por sí está llena de zombies me parece que esto es un zombie muy divertido que puede estar en cualquier lado y cualquiera se puede enfrentar en cambio a los otros tienen que usar un evento tienen que ir al sector 7 o tienen que estar específicamente en un bonger este me parece que está súper mente versátil para aquellos que se quieren encontrar un sonido nuevo no y lo mejor de esto es que ustedes habrán notado que es algo que se le ha pedido mucho a que fui de la comunidad es que están utilizando los mismos zombies prácticamente y lo único que hacen es cambiar la ropa o tienen básicamente los mismos ataques o la misma mecánica de movimiento y este zombie sería algo espectacular si lo pudiésemos ver dentro del juego porque es un zombie simple que puede estar en cualquier área como dice ari y una habilidad única allí lo que venía siendo extender su brazo como una especie de columna vertebral en su brazo me parece que está brutal el diseño está muy limpio muy bueno esas cosas que son simples pero brutales al mismo tiempo abarcan lo necesario para ser majestuosos y esto vendría siendo un excelente zombie yo particularmente ya para terminar lo que vendría haciendo a mí mi zombie favorito de estos cinco vendría siendo el segundo el de alejo el jefe final de tres mil puntos de vida no sé cuál fue para ti para mí especialmente y pensé que iba a ganar era el flash hunter porque tiene una evolución es algo que el tercer lugar que no lo he visto me gustaría verlo la fase 3 de este son mí será demasiado difícil o imposible de derrotar pero me parece que la imaginación de next fue al otro nivel y bueno de todas maneras claro eso vendría siendo los favoritos de nosotros pero ustedes fueron los que llevaron a cabo la votación yo creo que los cinco lugares los cinco son y fueron espectaculares así que bueno lo vamos a estar dejando hasta acá porque seguramente ya va a ser un vídeo bastante largo pero ya ahorita para finalizar el vídeo le va a estar dejando en el fondo lo que vendría siendo cinco menciones honoríficas para que entonces vea lo que vendría siendo el total en el top 10 de las votaciones y también un par de zombies allí que no llegaron a estar en los primeros lugares pero yo creo que realmente eran eran muy buenos porque bueno era un diseño fuera de serie y de alguna u otra forma una cosa no llevó a que ya que tuvieran ahí en la ronda final pero yo creo que era a mí me gustaron bastante entonces se lo dejo al final de este vídeo muchas gracias ari por haber compartido conmigo una vez más gracias a ustedes por estar acá y participar en este gran sorteo no sorteo concurso en este gran concurso no voy a poner en este concurso de verdad tiene una gran imaginación y los felicito no es el último concurso les prometo que el próximo mes en octubre y todos los meses más tener algo algo parecido por allí lo dejo con lo que en la próxima huypecas hasta luego a 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